Él, junto con dos amigos más, han creado una academia digital de enseñanza y la verdad que es algo muy interesante. Vamos a saludarlo a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? José González, Raúl Farrant, te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un gusto estar acá. Muy buenas noches. Bueno, Cristian, la verdad que, bueno, estamos viendo, es muy joven. Él, junto con sus amigos y compañeros... ¿Cuántos años tenés, Cristian? Veinte, veinte. Veinte años. Veinte años y ya crearon entonces esta academia digital. Contanos, Cristian, ¿de qué se trata esta academia? ¿Cómo se puede acceder? Con mucho gusto, te cuento. Vinci U, que es el nombre de la empresa, basado en Leonardo da Vinci, de ahí deriva el nombre, es una academia de carreras digitales para adolescentes de 13 a 17 años. Es totalmente online y tiene el objetivo de que aprendan estudiantes de secundaria sobre programación web, modelado 3D, multimedia, maker, robótica, todas estas disciplinas tecnológicas que son muy demandadas hoy en día en la industria de la tecnología y nosotros tenemos el objetivo de mostrársela a los estudiantes para que conozcan, descubran si les gusta y si quieren formarse en ello para después crecer profesionalmente e ingresar al mundo de la tecnología, ya sea emprendiendo, consiguiendo un trabajo en empresas o teniendo un mejor enfoque de lo que quieren hacer en la universidad cuando salgan de la secundaria. Claro. Lo que se decía antes, formador de oficios, que funciona de manera paralela al estudio universitario y que uno tranquilamente, el estudiante, puede transitar la universidad y también aprendiéndolo de ustedes. Claro, ¿qué sucede? Nosotros estamos más enfocados en el área de la secundaria de 13 a 17 años. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando ya estamos en el área más 18, ya existen, digamos, academias que tienen esos propósitos, pero ya comienza un poco el ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué quiero estudiar en la universidad? ¿Qué metas tengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué trabajo quiero conseguir? Y hay cierta desorientación que se refleja en muchas estadísticas. En Latinoamérica tenés 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan, y 30 millones que trabajan pero están en condiciones de informalidad. Y todo eso, de cierto modo, arranca por un problema raíz y es ¿qué estoy haciendo yo en la secundaria? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué clase de preparación tengo? ¿Y qué estoy conociendo? Porque lo que sucede es que todas estas disciplinas tecnológicas, hay muchos que no las conocen si no son por autodidacta o tienen algún pariente que trabaja en eso y se las muestra. Totalmente. Es un poco lo que pasa con el inglés, ¿no? Hoy los padres dicen, es importante saber inglés, mi hijo tiene que aprender, lo voy a llevar a un instituto, y eso ya se ha normalizado. Pero eso mismo está sucediendo con las disciplinas, pero no hay solución actualmente y por eso es que llegamos nosotros con una propuesta. ¿Y cómo es el impacto de lo que ustedes hacen en los chicos de 13 a 17 años? Bien. El programa que nosotros proponemos consiste en dos años que está dividido en cuatro semestros, ¿ok? En el primer semestre ellos tienen esta etapa de descubrimiento que nosotros llamamos donde ven un poquito de todo, ¿no? Ven de modelado 3D, de programación web, de multimedia, de robótica. Y esa etapa en particular tiene el objetivo de decir, conoce, descubrí, te gusta, fíjate si esto es algo que quisieras seguir en tu futuro. Y si la respuesta es sí, alguno de eso, ellos pueden seguir esos otros tres semestres para completar los dos años donde se especializan en ese rol, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a alguien que quiere ser desarrollador web profesional, ¿no? Entonces nosotros les damos todas esas bases ya un poco más centradas, especializadas en lo que necesita la industria en esos otros tres semestres para que tengan las capacidades de por lo menos ingresar como juniors, que sería como principiantes, a una empresa cuando ya sean más 18 o antes de los 18 ya empezar a hacer pasantías, a ver cómo es ese mundo interactual. Y eso les abre un mejor panorama para lo que van a hacer el resto de sus vidas porque es una decisión importante. Estamos hablando de educación online, ¿no? Totalmente online. Todo online. ¿Y cómo surge esta idea entonces de crear esta academia? Bueno, vos decís que había un espacio ahí para los chicos de entre 13 y 17 años, pero ¿cómo surgió, cómo decidieron con tus compañeros de crear esta academia? Bien, bien, bien. El fundador, fundador, digamos, el que inició todo, no soy yo, ese es uno de mis socios, Francisco. Él en ese momento, cuando antes de iniciar, él estaba creando una fábrica de impresoras 3D, ¿no? Él andaba en ese rubro, ¿no? Y él dice, bueno, vamos a hacer para publicitar un poco, vamos a hacer un par de robots con modelo 3D. Vamos a hacer un par de robots para llamar la atención, para que más gente se anime a conocer el rubro. Y él cuando está haciendo esa experiencia, ¿no? Estaba haciendo un par de robots, se da cuenta de todo lo que implicaba ese proceso, ¿no? Porque es hacer un modelo en 3D, necesitas tener la impresora, necesitas aplicar la electrónica a ese robot, necesitas programar ese robot. Claro. Y el sujeto queda bárbaro, dice, ¿cómo puede ser que todo esto lo estoy descubriendo? Ahí está, recién, ¿no? Francisco es más grande, tiene 28 actualmente, ¿no? Y él dice, ¿cómo puede ser que yo no descubrí esto antes? ¿Ok? Porque me hubiera abierto un montón la mente, me hubiera dado muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, digamos, ahí se va un poquito la idea de la fábrica de impresoras y dice, vamos a hacer un instituto, vamos a llegar a los más jóvenes en esto. Y abre un instituto físico que se llamó el Instituto Vinci, estuvo operando un par de años acá localmente. Pero, ¿qué pasó, no? Eso era una propuesta local, porque ahí se centraba solo en San Juan y que llegó la pandemia, ¿no? Entonces, ahí uno se sienta y dice, tengo que replantear un poco qué hago o a dónde quiero llegar, ¿no? Y él tenía mucho en mente la idea de llegar a más gente, de impactar a más jóvenes, ¿no? En eso nos conoce a Franco y a mí, que estábamos participando en una competencia robótica, habíamos hecho una exposición, y nosotros ya andábamos en el rubro del desarrollo web, ¿no? Somos como la pata técnica del equipo. Entonces, se pone en contacto con nosotros, empezamos a trabajar, y ahí vemos cómo coincidíamos un poco en las visiones, ¿no? En el objetivo de impulsar a los jóvenes a este mundo de la tecnología y darle más oportunidades para que crezca la región, y la región me refiero a San Juan, Argentina, y principalmente toda Latinoamérica que lo necesita. Entonces, ahí fue que nos unimos, hicimos toda esta propuesta virtual, desarrollamos la plataforma, hicimos los cursos, comenzamos a contratar a los profesores, etcétera, etcétera. Bien, él decía justamente que, bueno, su amigo quería hacer un par de robots, lo cuéntase como algo tan simple, y bueno, evidentemente la complejidad que para uno tiene, bueno, es totalmente diferente. Para nosotros es chino y alemán juntos, más o menos, para que te den su idea. Pero bueno, es que sabe, sabe. Cristian, y la aceptación de los chicos ante esta academia, ¿cómo es? Sí, el impacto que ha tenido. Bien, claramente, y por lo que decimos acá, y le metemos onda todos los días, y tenemos la visión, es porque es positivo, ¿ok? Tanto de los chicos que descubren cosas que les gustan, que nunca hubieran conocido de otra manera, porque eso es lo que pasa, que no hubieran conocido de otra manera, si oye a un pariente y le dice, mira esto, o se encuentra en un video de YouTube, porque eso requiere por ahí un poco de ser autodidacta, y es parte de la personalidad, ¿no? Todos, digamos, tenemos esa curiosidad insaciable a veces, ¿no? Entonces muchos descubren lo que les gusta, se entretienen, porque algo que tenemos los valores es que aprender haciendo y divirtiéndonos, ¿ok? Tenés que pasar un buen rato, tiene que ser entretenido, y tampoco te tiene que frustrar, ¿no? Porque imaginate que un adolescente de secundaria, 16 años, va a una escuela técnica, o al instituto de inglés, va a hacer deporte, se junta con los amigos, le sumás otra cosa más, y lo empezás a saturar, ¿no? Por ejemplo, nosotros más de 6 horas a la semana no le quitamos, es un proceso lento, pero que les beneficia, y ellos van poco a poco sumándose, se interesan, y lo bueno es la aceptación de decir, mira, esto me gustaba y no lo sabía, menos mal. Eso por un lado con los estudiantes, y por otro con los padres que llegan a nosotros y dicen, estoy buscando un mejor futuro para mi hijo, quiero darle herramientas, sé que la programación, por ejemplo, que es una palabra que siempre está en auge, el futuro, quiero que aprenda, pero no se pone el solo, no sé qué darle, ¿no? Entonces llegan acá y les alegra mucho ver a los hijos cómo están entusiasmados, cómo se incentivan con eso. Así que muy bueno por ese lado. Sí, obviamente, esa es la carrera del futuro. Sí, y para todos aquellos jóvenes que nos están viendo, que están estudiando el secundario y que están interesados en esto, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, ahora mismo los invitaría a todos que ingresen a la página web, vinciu.com, Leonardo da Vinci viene ahí, se escribe vinciu.com, y ahí van a poder encontrar las carreras, los planes de inscripción, y tranquilamente pueden completar el formulario, y de ahí es un proceso en donde solemos tener una pequeña reunión para comentarles más, para humanizar un poco, porque a veces una página web, así a simple vista, es un poco distante de la pantalla y siempre tenemos el proceso para que conozcan, para que se animen. Entonces ahí una vez que completan el formulario de inscripción, ya nos vamos a estar poniendo en contacto con ellos para que se animen a estar en una comisión. Siempre virtual, con la reunión de la que hablas, digo virtual también. Totalmente virtual, ¿ok? Y eso es algo que también es parte de nuestro desafío, ¿no? Porque lo de que sea virtual principalmente tiene un objetivo, es puedo impactar a más, ¿ok? Puedo tener un estudiante de Buenos Aires y a la vez uno de San Juan y se conocen, interactúan. Pero también está el desafío de nuestro lado de cómo hacemos más humanos eso, porque no deja de ser personas que están detrás de pantalla, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que implementar metodologías, hacer las clases más dinámicas, ver cómo enseñamos ciertos temas, y ahí también está un poco la habilidad que hay que tener en ese sentido. ¿Las clases son dictadas por ustedes mismos? Tenemos algunos docentes, yo por ahí doy algunas de programación, pero tenemos algunos docentes en otras de las carreras, sí. Bien. Y el joven que en este primer semestre, bueno, conoce el espectro de posibilidades que tienen ustedes, después puede elegir algún en específico o tiene que hacer todos, para completar los dos años. El objetivo es que una vez que dicen, ok, tengo, por ejemplo, estas cuatro opciones, me gustó programación web, me encanta escribir código, me encanta desarrollar páginas, ok, elijo esa y se enfocan en esa para que puedan tener habilidades más profesionales o más sólidas para que después puedan salir ya a una industria un poco más preparada, ¿no? Porque las bases o el mostrarte, decir, mira, conoce esto como es, es una cosa, pero que te especialices o que lo empieces a desarrollar bien, es otra y es en donde se preparan cuando eligen uno. Exclusivamente para jóvenes de 13 a 17 años, aquella persona que le interesa, que quiere aprender, que no tiene esa edad, que a lo mejor es mayor, no, no puede, o sí. Mira, el foco que tenemos más que todo es con el panorama de secundario, ok, hemos tenido algunos alumnos de 18 y han pasado muy bien, no suele ser, digamos, el caso típico y a su vez también hemos tenido alumnos de 12 también, ok. El foco de 13 a 17 es para centrar ahí, pero por ahí hacemos un par de excepciones, uno más arriba, uno más abajo. Y ampliarlos a mayor edad, ¿está pensado quizás para más adelante? Te diría que al revés, ¿qué sucede? Hoy ya hay academias o institutos o plataformas que tienen esa mentalidad de workforce development, que se llaman de trabajar la mano de obra, de mostrarle a una persona de 20 años, mira, aprende programaciones, el futuro, todo eso ya está. Lo que no está es el enfoque de cómo llevo esto a alguien que está en plena secundaria, tiene una carga horaria impresionante y encima acompaño al padre en ese proceso porque es fundamental para la educación. A veces un adolescente se puede desmotivar, puede no tener un mejor día y es importante ahí la presencia del padre diciendo, mirá, ¿en qué necesitas? ¿Te has trabado? Todo eso nosotros también lo manejamos y te diría que hay más planes de bajar incluso la edad para llegar a los más chicos todavía que con otras metodologías pueden ir aprendiendo poco a poco. Bien. Qué bueno, ¿no? Qué impresionante. La verdad que sí. Realmente muy impresionante. Para nosotros los de 22 años no hay lugar todavía. No. Seguramente más adelante puede haber, pero digo, y esto hablando en serio. Es mucho 22 años. Esto hablando en serio, es una puerta al futuro. Sí. Me parece que es lo que viene. Es lo importante y por eso invitamos a todos los jóvenes que estén interesados, que se comuniquen con ustedes, que vayan porque el saber no ocupa lugar, decían. La capacitación permanente hoy por hoy es absolutamente imprescindible. Sí, sí, sí. Y decir que son san guaninos ellos. Así que más impresionante todavía. Totalmente. Y algo que a mí siempre me gusta acotar, ¿no? Y es el tema de que hoy, por ejemplo, nosotros decimos, ofrecemos carreras de modelado 3D, programación web. ¿Y qué sucede? Que el mundo siempre va adelante. Siempre aparece demanda de nuevos trabajos, de nuevos roles en la sociedad, ¿ok? Sí. Hay nuevos lenguajes que aprender, nuevas herramientas. Y tal vez de acá a 10 años tal vez son otras carreras, pero lo importante es eso, ¿no? Que haya un lugar que esté actualizado, que mantenga una conexión entre la educación que requieren los jóvenes para eventualmente conectar con lo que es el mundo laboral. Porque los jóvenes de ahora son la generación del mañana para trabajar. Totalmente. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, te felicitamos entonces a vos, Cristian, justamente, y en tu nombre al resto de tus compañeros por esta gran idea y gran desarrollo, en realidad, también de la academia. Así que, bueno, muchas gracias por contactarte con nosotros. Además, es un orgullo que los tres sean sanjuaninos, nos representan muy bien y nos dejan muy bien, ¿eh? Así que, felicitaciones y siempre adelante. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Me alegra mucho poder esparcir estas ideas, que llegue a más jóvenes con la audiencia que tenemos acá. Así que, un gusto y muy buenas noches a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bien. Nos vemos, ¿eh? Un gusto. Bueno, Cristian, entonces, lucero de Vincius, justamente, en esta gran empresa, academia, en realidad, que se ha creado para el desarrollo de la formación de los jóvenes en cuanto a lo digital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.